¡Suscríbete al canal! Y ahora voy a hacer unos cambios, pero... Le voy a empezar a mostrar, miren. Espere, que no quiero quedarme sin la música, boludo. No me quiero sacar las bolitas, así que voy a hacer así, miren. Bueno. ¿Ves uno de los que me compré? No, está buenísimo. Me voy a pasar a probar. No, no, es una locura. No me quedas si te gusta el amarillo. Yo les voy a decir una cosa. La verdad, yo pensaba que era naranja. Lo juro por Dios. Es una buena noticia que sea amarillo igual, eh. Me acabo de dar cuenta... Me acaban de enterar que es amarillo. Porque yo pensé que era naranja. Pero es una buena noticia. Ahora van a ver por qué. Está muy sólido. Y me compré una bermuda. También de ese color. No, ahora me están todos cerrando con los colores. Son unos hijos de putas, eh. No se burlen de mi discapacidad, hijos de mil putas. Ahí está, miren. Ahí queda muy facha. Pero, en realidad, esta bermuda... Está muy gold. Es la combinación de esto, miren. Es, en realidad, la combinación de esto. O sea... Que ahí queda muy, muy zafado. Hay que cortar con algo así, pero mira. Chau. Y... Me pongo las calzas negras que se ataba. Chau. No se puede disfrutar nada con ustedes, boludo. Nada, eh. Nada se puede disfrutar con ustedes, boludo. René está muy buena. Y tengo esta bermuda que combina. Y ahí, bermuda, tiki. Muy bien. 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 Díganme de solidez alto. Y por último... La remera. Corazón de Robert Sánchez. Que me confundí unas zapatillas que también tienen un corazoncito. Y nada. Todavía no me llevo igual, pero... esta es lindo con esta remera es tremenda en términos de ropa 1 o 2 yo veo mucho mucho veo veo varias bastante uno pero veo mucho dos pero no las abrí o sea fíjense que literalmente no las abrí y me manejé y estuve un mes esperando esa plantilla porque justo Ice Club tuvo un montón de problemas con unos pedidos justo y me tocó la desgracia de que uno de esos problemas los llevé yo pero bueno llegaron y no las abrí para que abrirlas con ustedes o sea imagínense lo que los quiero estúpidos mirá lo que están en las zapatillas claro que sí rey sí me encantan y sí obvio tenía que comprar unas zapas amarillas pues tengo un montón de ropa amarilla y no tenía como combinarlas verificado rey perfil verificado así que voy a probar melas no son naranjas hijo de putas son claramente amarillas me puedo poner una bermuda negra no está capaz porque tiene detalles en naranja pero pero hagan de cuenta que no tengo los detalles en naranja tengo muchas combinaciones encima porque yo tengo campera amarilla también si combinan bárbaro pero tenía que comprarme unas zapas así porque tengo posta que tengo mucha ropa amarilla verdad está bien boludo están muy bien son muy lindas bocho están muy bien boludo para mí este es un gran auto mirá amarillo de acá amarillo de acá y amarillo de las llantas o poner sacar la campera ahí está acá son para usar un par de veces en diferentes situaciones en amor lo ves a todos los días obviamente y ahora les voy a mostrar las otras que me compré pero voy a sacar el uso porque está caldo con esta también van las zapas salidas con esta van las zapas salidas mirá ahí está mirá así voy a ir a navidad miren así juega navidad chicos ahí está brutal para este outfit voy a necesitar mis calzas porque posta sin joder con calzas queda muchísimo mejor ahí está y tan hermosas tan increíbles la verdad que son una locura esas de las que más me gustaron de las que tengo lo tengo que decir no me gustan 7 rosca no sabés cuánto nos decepcionamos mirá que son lo que tengo puesto son una locura sin casa de muchas formas no con casa así es God boludo ustedes no cazan una las casas son claves las casas son una masa ustedes no entienden una pija está súper joven con esto puesto así pero sin duda es más y ahora si me pongo la campera queda God mirá mirá este outfit es una locura esto está con esto conquiste el mundo rey con esto conquiste el mundo rey con esto conquiste el mundo rey estoy ido estoy facherazo es indudable está vestido de famoso claro que sí estoy vestido de famoso por supuesto son mis outfits de famoso sí son mis outfits exóticos de famoso todos tenemos algún outfit de famoso el mío son estos los míos son estos estoy vestido de goncho y no me voy a hacer la monta muy bien claro aparte me quedan bárbaras las calzas miren esto miren esto mirá quedan bárbaras las calzas boludo mirá que estéticas que me quedan no es increíble la cantidad de la cantidad de de fenómenos de la moda que dicen las calzas no van ¿quién píjate? pero ¿quién sos? ¿qué es lo que va y no va? va lo que tengo ganas de ponerme va lo que tengo ganas de ponerme va lo que tengas vos ganas de ponerte eso es lo que va tengo que pedir permiso a la gente porque no chicos a ver por favor quiero hacer un censo la mayoría usa calzas ¿no? ay entonces yo no las voy a usar porque si la mayoría no las usa yo no las voy a usar bueno está bien me parece bárbaro ustedes sigan lo que hacen todos a mí me vale verga yo uso lo que quiero boludo porate sin calzas a ver qué onda me la voy a sacar igual porque tengo calor me la voy a sacar porque tengo calor no porque me importe si a ustedes les gusta o no soy un chiquirín soy un chiquirín me la saqué porque yo quise me la saqué porque yo quise ojo ojo me la saqué porque yo quise no porque ustedes querían